Me siento muy triste, hoy me marcharé Aunque iré muy lejos, prometo volver Muy agradecido, yo me iré de aquí Gracias buen amigo, me hiciste feliz Volveré, volveré Con tantas atenciones volveré Yo volveré, hey, hey, yo volveré, hey, hey Gratos recuerdos llevo de Bahía, príncipe Yo volveré, hey, hey, yo volveré, hey, hey Es bueno bailar, cantar y gozar en Bahía, príncipe Yo volveré Chao, 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 bye, bye, bye Oe, oe, a, oe, oe, a Yo volveré, hey, hey, a Bahía, príncipe Me voy, adiós, muy pronto volveré Adiós